El sol tiene la alegría, el canto del comelín, y si tú no lo sabías, es el Padre del Pino. El sol se siente en el ol, de esa gran forma, maíz y, mi tierra linda, porque te quiero, yo a ti te canto, mi sol entero. Mi tierra linda, porque te quiero, yo a ti te canto, mi sol entero. El sol se siente en el ol, de esa gran forma, maíz y, mi tierra linda, porque te quiero, yo a ti, mi tierra linda, porque te quiero, yo a ti, mi tierra linda, porque te quiero, yo a ti, mi tierra linda, porque te quiero, yo a ti te canto, mi sol entero. El sol se siente en el ol, de esa gran forma, maíz y, mi tierra linda, porque te quiero, yo a ti, mi tierra linda, porque te quiero, yo a ti te canto, mi sol entero. Mi tierra linda, ¿por qué te quiero? Yo a ti te canto, mi sol, mi sol, el nero. ¿Por qué te quiero? Yo a ti te canto, mi sol, mi sol, el nero. Gonzalo, 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 te estoy llamando, Gonzalo, Gonzalo, tú no te escondes, Gonzalo, Gonzalo, sé que te llamas, Gonzalo, y no me has cambiado el nombre, pero Gonzalo, Gonzalo. Gonzalo, 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 te estoy llamando. Un abrazo para el programa Infante, por favor.